Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las presiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Se aflamó chicos Coca-Cola acá en el salvo y bueno y es el regreso de algo de, bueno ahí vemos comerciales de Santa, por acá vemos este, este que quería ver, este, miren chicos, la magia viene en camino, vuelve las caravanas de navidad, así es, vamos a ver lo que nos dice acá, la magia ya viene en camino, vuelve, vuelve la magia de navidad con Coca-Cola, prepara de vivir momentos llenos de alegría y están listos y bueno, muchos están diciendo que los hagan que nuestro, yo voy a poner, viña, yo voy a poner, bueno uno sabe cuánto van a pasar, pero es diciembre, generalmente en diciembre, Esos pasan en las caravanas y bueno, y esto, esto están diciendo que van a volver este año, pero bueno, si tú quieres, vas a ir a ver las caravanas, te pido un favor, graba las caravanas y me lo envíes en la cuenta de Instagram, O puede que te da cuenta conmigo y yo te voy a dar crédito por supuesto, si eres un youtuber, o si no quieres crédito, que es anónimo, igual, igual pensó que inició un video, de grabar las caravanas, nada más, si eres de Chile, ok, te va a hacer bastante, así que, si hagas eso, Y yo no voy a poder ir, bueno, no voy a poder ir, creo, bueno, vamos a reaccionar el comercial, pero esto ahora lo vamos a hacer bien, que lanzar el de Santa, vamos a poner aquí, Bueno, eso era, bueno chicos, recuerden dejar un like, suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo video, adiós. ¡Suscríbete!